Bueno, seguimos con más federalísimas de nuestro segundo bloque. Ahora tenemos que hablar de nuestro bloque de arte, que tanto nos gusta. Lo estábamos hablando, ¿no? Me encanta. Que se viene la segunda expo de artes escénicas, donde va a estar Lora, nuestra compañera. Pero qué mejor que ellos que nos visitan acá, que está Débora Godoy, que es la presidenta de TACH, Ale Bu, director del Domo del Centro. Muchas gracias por visitarnos, gracias por estar acá. Y bueno, que nos cuenten de lo que se viene. Bueno, ya muchas gracias por la invitación. Por favor. Nosotros contentos de poder compartir, aparte con colegas acá del arte. Y bueno, venimos justamente con Ale acá a contarles lo que se viene en este mes de julio. Para empezar, el 5 es el Día de las Artes Escénicas, declarado por nuestro querido Hugo, en homenaje de Hugo Blota. Entonces, nuestro primer brindis, donde nos vamos a juntar todos los artistas en sala 88 justamente, donde vamos a hacer unos homenajes. Pero más que nada también, un rato, compartir entre todos, ya sea la gente del teatro, la danza, los títeres, el circo, a charlar, a juntarnos. Creo que eso es lo más importante, los momentos lindos entre artistas. Exactamente. Bueno, Lola, vos a participar ahí. Sí, voy a estar como conductora, así que contenta, así que gracias por convocarme. Y bueno, y aparte también está bueno porque, viste, como estamos todos menos separados, viste, como la danza para allá, el teatro para allá. Está bueno, el títer para allá. Que se una todo. Todos se unan. Ese también está bueno porque ahora el 23 vamos a estar todos juntos. Sí, bueno, el 5 también, el 5 vamos a estar todos juntos también en sala 88. Así como dijo Débora, vas a estar vos conduciendo ahí nuestro brindis. Qué lindo. Vamos a estar una tarde noche, noche en realidad, en Chamigados, como para reencontrarnos. Porque por ahí nos vemos en las diferentes galas que compartimos entre nosotros. Pero por ahí, como así, entre los actores, las actrices, los coreógrafos, los músicos, no nos vemos, no nos cruzamos tanto. Y entonces, bueno, el miércoles va a ser una noche como para vernos y recordar más que nada. Seguramente vamos a recordar muchas anécdotas y más de Hugo, que vamos a estar ahí en su casa y vamos a recordar sobre eso. Y en realidad la idea de cuando se presentó el proyecto de ley de las artes escénicas fue juntarnos en un día. Porque después está el día de la danza, el día del títer, el día del teatro y con eso nos juntaba a todos. Y de ahí nació también lo que es la Expo Artes Escénicas, en este caso es la segunda. Recién la hicimos la primera en el 2019, pero con el tema de la pandemia y todo eso tuvimos que postergarla. Y bueno, nos decidimos hacerla en esta fecha que para nosotros es súper importante, porque nosotros pertenecemos a una de las asociaciones que es creada por Hugo Blota. Entonces, el 23 la estamos haciendo en todo el predio del Domo del Centenario, o sea que utilizamos el escenario mayor, instalamos unos escenarios en el estacionamiento y también vamos a usar las aguas danzantes, el predio ahí. O sea que es un lugar, y justo nos toca vacaciones de julio. O sea, va a explotar, va a ser el domingo 23. 23, desde las 15 horas hasta las 21 horas, pero lo importante es que también le damos mucho espacio a los niños. Ya tenemos gente que viene en artistas de Charata, de Saez Peña, de Villángela, San Martín, Las Palmas, no me quiero olvidar ninguna acá. También en las localidades cercanas acá, tenemos de Barranqueras, viene de Tirol, de todo. ¡Qué bueno! Sí, o sea que vienen artistas, y no solamente danza, porque por ahí muchos relacionan a la touch con danza, porque nosotros somos coreógrafos, pero en este caso vienen actores, vienen títeres, viene gente de circo. O sea, de todas las actividades va a haber estatuas vivientes. También invitamos a los emprendedores de Cámez para que se sumen, y van a estar los foottracks. O sea que no solamente para ir a ver espectáculos. Un popurrí de cosas. Sí, claro. O sea, van a estar mirando títeres acá, y mientras escuchando música, porque también van a ver músicos. En el escenario pueden ir a ver otro tipo de espectáculos. O sea, por espacios, o sea, también termina siendo un caos. Que nos pasó en la primera, que era vos estabas mirando acá, pero te dabas vuelta y mirabas otra cosa. Ya había empezado otra vez. Sí, sí, estaba muy bueno. Estuvo nuestra primer expo, y fue, gracias a Dios, impresionante la gente que llevábamos, la música, los colores que había. Porque vos imagínate que todos estamos con nuestros vestuarios, compartiendo, uno bailando, saltando. Así que creo que es un lindo momento para compartir en familia. Exacto. Y también un popur también está bueno porque también hay gente que va y también te pueden como tener millones de estudios de baile que también está bueno. Claro, que pueden ver. Se puede hacer una gran vivienda. Además van a estar las academias de danza, van a estar promocionando cada disciplina que tienen para ofrecer. Y también, delante de sus estandos, los que quieran bailar, actuar o mostrar, hacer las diferentes artes escénicas que tienen, lo van a poder hacer. Por eso es de ahora que le decía, adentro del auditorio del Domo del Centenario vamos a tener una grilla de las 15 hasta las 20, 30 horas. Afuera, en el escenario del playón al aire libre, digamos, también lo mismo en la saguada de avanzarte, pero a la vez en momentos diferentes de la tarde, en algunos espacios específicos, también van a haber intervenciones artísticas donde la gente puede ir, decir, bueno, acá ya miré, me voy un ratito para allá, vengo para acá, vuelvo y demás. Va a estar, como decía Débora, Chac el Circo también, Pochowski va a estar. Ay, qué lindo. Qué graciosos que son. Sí, va a estar con su performance. Encima va a estar con nosotros y después de ahí ya se va a otro evento, así que también está ahí como partiéndose, pobre, pero va a ser una linda tarde y vamos a estar disfrutando todos. Qué bueno esto de que también asistan la gente del interior, ¿no? Porque, bueno, uno siempre lo digo de los objetivos que tenemos como Norte Grandes Federales, esto de federalizar justamente y nosotros cuando uno está acá en Resistencia por ahí, dice, está bueno también que venga la gente del interior, ¿no? Como pasa cuando estás en Buenos Aires, que también quiere que te vean de Buenos Aires o de acá hacia Buenos Aires, pasa desde la capital del Chaco, diríamos que está bueno que puedan venir y mostrar lo que también saben hacer desde el interior de la provincia, ¿no? Sí, aparte la primera es porque se hizo en el 2019 y fue cerrada para Resistencia porque fue nuestra prueba piloto, digamos, a ver cómo nos salía. Teníamos por ahí una comisión nueva, por ahí largarse a esos eventos multitudinarios fue como para nosotros. Nos salió súper bien, recibimos mucho apoyo, eso es importante también porque sin el apoyo de diferentes entidades no podríamos hacerlo. Exacto. Entonces yo creo que tanto el municipio como cultura, que te apoyan y aportan algo también, porque solo no podríamos, llegamos a hacer este tipo de cosas. Y este año decidimos a hacerlo provincial, es más, nosotros no solamente le conseguimos el traslado y demás cosas a los artistas y hotel para que ellos puedan venir y estar cómodos. Ahí estamos viendo imágenes justamente y qué rico que es el otro día, estábamos hablando con una de las invitadas también, qué rico que es el Chaco, qué rico que es Resistencia con respecto a la cultura que tenemos, al arte, la verdad que es impresionante todo lo que hay, todo lo que se ve, lo que uno puede disfrutar, porque por ahí dice uno, pero qué hacemos, qué tenemos y la verdad que hay mucho y esta me parece que esta muestra va a, valga la redundancia, va a demostrar lo que tenemos como chaqueños, ¿no? Y esperamos que cada año crezca más, nosotros ahora tenemos mucha gente de algunas localidades que vienen, pero esperamos que el día de mañana puedan acceder de todas las localidades, venir a mostrar su arte y no solamente uno o dos de cada localidad, aspiramos a poder convocar a todos, también poder albergarlos de alguna manera para que esto pase a ser la fiesta realmente de las artes escénicas y no solamente de Resistencia. Exactamente. Es como sería como una bienal, sería algo así. Claro, no es algo así, la bienal está pensando en eso, la bienal de las artes. Y está bueno porque también es algo distinto, estamos todos juntos, estamos todos trabajando, y que se vea también el artístico de todos. Claro, porque bueno, ahí están también todas las esculturas, el domo que es tan hermoso, ese espacio realmente maravilloso, enorme, que sin que haya nada, igual la gente siempre va a disfrutar todos los fines de semana, la verdad que... Allá había mucha gente, no había nada, o sea, la gente fuera a tomar matos... Es que es lindo la vista, es lindo para disfrutar, entonces... Es que es con boca, o sea, la gente va, pero no solo los fines de semana, bueno, yo que vivo ahí, estoy ahí, en mi espacio de trabajo durante todos los días, tanto a la mañana como a la siesta, a la tarde, a la noche, hay gente, mucha gente que camina, mucha gente que disfruta del espacio y la verdad que es algo lindo y por eso justamente lo hacemos ahí, porque es algo que ya la gente va, entonces... Exacto. Y le incorporamos a un popurrí de algo más como para que disfruten y como, gracias, este, se unieron los planetas, se alinearon los planetas y demás, y luego, cayó en vacaciones de invierno, justo, y bueno. Y el día de la fecha, ¿eh? Sí, el día de la fecha y algún número también, así que... Se va relleno. Sí, al cambio. Sí, al cambio. Pero bueno, vino algo. La primera vez fue en abril, si no me equivoco. Sí. Fue un día después de mi cumpleaños, me acuerdo. Claro, en abril, porque nosotros la idea era que las instituciones promocionen sus actividades, pero después pudimos sacarlo de la Ley de Artes Escénicas y nos pareció que era la fecha adecuada para juntarnos. Qué lindo. Bueno, nosotros vamos a convocar mucha gente y nosotros vamos a estar acompañando, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa? ¿Se le va o no? ¿Qué pasó? ¿Quiere que les tiren el tarot? Dale, dale. A ver, a ver. Bueno, los que quieren participar y demás ya están todos inscriptos, ¿no? Sí, igual se pueden seguir sumando. Ajá, bien. ¿Dónde lo pueden hacer? Si por ahí todavía quieren hacerlo, nos buscan en el Instagram, nos mandan un mensaje privado. Todavía lo podemos sumar porque si tenemos mucho más artistas de lo planeado, sumamos otro escenario. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a otro escenario más. No hay problema. Tenemos un escenario ya cerrado, que es el de las aguas avanzantes, donde voy a estar coordinando yo ahí. Ese ya está cerradito, pero tenemos los dos escenarios, que es el del auditorio y el de adentro, y el de afuera, que ese está abierto aún, pero es como se dice, así por ahí. Llenamos y ya cerramos los otros escenarios y podemos incorporar uno más. Qué lindo. Qué lindo. Me encanta. Y que toda la gente se sume, tanto no solo danza, teatro. Bueno, vamos a tener a la banda Trasnochados, vamos a tener a la banda municipal también, a la Orquesta Popular también va a estar. Qué lindo. Así que bueno, va a ser una fiesta para todas las artes. Esa es una escuela de patinaje. Qué bueno. Nos pidieron participar y le dimos su espacio. Me encanta. Lo más vale, también es algo artístico. Me encanta. Lo más vale, también es algo artístico. Muy bien. Porque en realidad están donde están por ahí más deportes. Nosotros queremos participar. Eso, listo. El patinaje es ahí. Sí, bueno. Está bueno. Me encantó. A ver. Imposible no ir. Me encantó. A ver. Bueno, elista. Esta es la cantita que queda del medio, del costado. Ay, qué bien. A ver, a ver, a ver. Esta. Muy bien. Mostra una cartita. Vamos a ver. Exacto. No la miro, la miro a usted. Muy bien. Qué bueno. Mirá, acá esta cartita. Linda cartita, ¿ah? Cartita que te representa el amor. Débora, acá una mujer bastante equilibrada, te puedo decir. ¿Vos de qué si no sos, Débora? Tú y sí. Mirá, yo bastante equilibrada, digamos. Puede ser que te va a dar así un poquito a la miércoles. Pero es buscar, digamos, de novia hasta la miércoles. Es una mujer muy equilibrada, con muchos proyectos. Nuevos caminos, se te ve un viaje. Y esto, el 23, se te va a abrir unas nuevas puertas. Bien. Qué lindo. Importante. Cosas buenas. Yo creo que el año que viene va a laburar el doble esta vez. Para ella, no para la comisión, porque si no... Si decís ella, te vas a sumar a vos también a todos. Olvídate. El número 17, mi amor, es la cartita. Así que lindo número, lindo número y la carta. Anotá para la porciada. Qué bueno. Exactamente. Vamos con Ale. Ale, mi amor. Muy bien. Querubín. Número 4. También linda carta. También una carta muy positiva. Porque acá te ve a vos que tenés como un, como la antecomisa, como un séquito de gente que te acompaña. Bueno, después del trabajo. Es como que este es un nuevo desafío. También es un nuevo desafío. Es un nuevo desafío. Y como que tiene como un miedito a veces. Estoy bien que me metes acá, no me meto bien acá. No, métete. ¿Vos de qué decís no sobo? Géminis. Géminis. Muy bien. Pero Géminiano, puro. Porque tiene, eso le llamo el Géminiano que está tipo sí, no, sí, que no, que sí, que no. Es como, no, no, no es como el pisano que... Bueno, vamos. Ah, sí, estás. Puede ser que también tenga miedo, pero no te va a mostrar. Te va a escapar, lo tenga adentro. El Géminiano como que lo muestra, el tipo Phil, no. Pero no, eh, muy bien todo lo que se viene para este año. Eh, ¿está de pareja? No. ¿Está de pareja? Hay algo ahí. Se ve algo ahí. Apa. Este año termina bien. Se ve algo ahí entonces. Este chile la pasa brutal. Ajá. La pasa brutal, la veo bien. Te veo acompañado, no sé si estás de pareja o no, pero te veo acompañado. Y veo que esta persona te apoya. Sí. Bien. Es importante. Es importante, eh. Así que, muy buena cartita. Qué buena. Ay, bueno, nos encantó, eh. Gracias. Gracias por estar. Bueno, ellos son también jurados del carnaval de las diferentes localidades que hay en el Chaco. Así que, cuando uno los ve, ¿viste? Ay, ay, ay. Ahí vienen los jurados. ¿Son exigentes o no? ¿Eh? ¿Son exigentes? Y nosotros nos vemos cuando los escrutinios finales dejan todo, pero siempre dejan muy buenas observaciones. Son muy bonitos. Son muy bonitos. No. ¿Tienes el tipo así que le amenazan o no? No. Bueno, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Pero viste que suyo me pregunto. Sí, sí, sí. Y si viste que las comparsas y su amor es un paratismo grande. Lo que entendemos igual, no pasamos a llores nada. Exacto. O te dice, hola, ¿cómo estás? Te trae una caja de chocolate, tipo como regalito también. No, no. No, no. No, no. No pasó eso. Pero ahí ellos ven de verdad el odio y el amor de las comparsas, ¿no? Sí. No, no. La verdad que a mí, bueno, muchos años me tocó evaluarla acá. O sea, ella estuvo, y bueno, la verdad que el fanatismo, más en las palmas también, bueno, en todos lados. Sí, sí, en las palmas es... Pero ahí se nota como... Sí, sí. La gente por ahí no conoce, pero cuando va se sorprende realmente porque todo un, digamos, el corsor o la parte de la comparsa contraria se queda muda. Sí, claro. No, y yo vi en Gerán C. Martín con la otra comparsa pasaba, se daban vuelta todos. Bueno, ella de Miss Ángela también. Miraban por la pared. No, no, no. Ella de Miss Ángela también. Ella de Miss Ángela también. Ahora Zunu, imaginate pasar a Zunu. Bueno, arrasamos con todo, pero bueno. Pero bueno, lo lamento, papi. No, no, voy a decir todo. Bueno, gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Como se dice el 23 y con el 5, los vemos. Sí, sí, sí. Así que gracias. Gracias. Y gracias por este espacio. La verdad que para nosotros es re importante venir y promocionar y más que la cultura y el arte se demuestre y que se vea acá en la región. Así es. Muchas gracias y todos los éxitos.